ya viste en el título del vídeo que vamos a hablar acerca del valor absoluto cierto ahora el valor absoluto a efecto de la recta real es una expresión que evita que lo que está adentro sea negativo en aritmética cuando hablamos de valor absoluto si teníamos una recta real y aquí colocamos el 0 y por ejemplo aquí el menos 2 y aquí colocamos el 4 el valor absoluto hacía referencia a la distancia que hay entre el número y el 0 entre menos 2 y el 0 la distancia son dos unidades por lo tanto es el número sin el signo y mira que para el 4 por ejemplo para el número 4 la distancia que hay entre el 0 y el número 4 son cuatro unidades no importa porque al final por ser positivo la distancia es positiva y al final es el mismo número pero mira lo que está pasando con algo que sea negativo si el valor era negativo se le quita el signo y lo vuelve a positivo y si es positivo lo deja intacto a partir de allí hay una expresión que permite reescribir eso mira lo siguiente se dice que es el valor absoluto de x x no es solamente un número ahí dentro puede haber cualquier cosa y esto es necesario tenerlo de manera conceptual para cuando estés practicando los ejercicios de inecuaciones por ejemplo con valor absoluto o cuando en funciones tengas una representación de un valor absoluto ahora bien qué es lo que sucede te acabo de decir que si el número era negativo se le cambia el signo cómo haces tú para que el menos 2 que era negativo se le cambia el signo tú dices mira si es negativo qué pasa si yo lo multiplico por un negativo menos por menos te daría más y quedaría el 2 positivo entonces si es negativo el valor tú podrías agarrar y decir multiplica eso por menos para que lo conviertas a positivo pero si el valor es positivo si el valor es positivo no le haces nada ya es positivo a efectos prácticos la distancia con respecto al cero es la misma es el mismo valor entonces a partir de allí viene una definición atención a la definición que mira cómo lo voy a escribir y en el orden en que la voy a escribir si lo que está adentro cuidado que esta es la expresión que está adentro si lo que está adentro es mayor o igual que cero es decir si estás si estás colocando lo que está adentro te da un resultado que sea mayor o igual que cero aquí cerrado a esto el valor absoluto no le hace nada porque ya es positivo me explico entonces allí tú dices como no le hace nada lo que está adentro queda intacto ahora hay un detalle si lo que está adentro es negativo si lo que está adentro es negativo es decir que estamos hablando de aquí para allá sin tomar en cuenta ese cero si lo que está adentro es negativo tú dices mira como es negativo y el valor absoluto lo que quiere es la distancia con respecto al cero lo que quiere su su expresión independientemente del signo vamos a multiplicarlo por menos entonces si lo que está adentro es negativo lo que está adentro de la expresión lo vas a multiplicar por menos ya se sabe que el signo de esto por ser negativo se multiplicaría por menos y se convierte a positivo esa es la definición formal del valor absoluto pero cuidado porque es que aquí puede haber cualquier cosa yo te podría decir a ti y espero que voy a borrar algunas cositas pausa el vídeo si lo necesitas para escribir algo pero mira lo que va a hacer yo te podría decir a ti que aquí adentro no va a ir x sino yo voy a colocar x menos 2 me explico ahora no es x ahora es x menos 2 hace valor absoluto ahora lo que está adentro es x menos 2 entonces yo te preguntaría a ti cuando esto es igual a cero a no tú respondería mira x menos 2 es igual a cero cuando x es igual a 2 porque porque 2 menos 2 daría cero y en ese sentido tú colocarías acá ok excelente ya sabemos que en 2 se hace igual a cero entonces una recta real para esta expresión en una recta real si nos ubicamos en el 2 que pasaría en x menos 2 si tú colocas valores que vayan de aquí en adelante qué pasaría si colocas valores por ejemplo 3 4 5 3 menos 2 daría 1 4 menos 2 daría 2 mira que de ahí para allá da valores positivos pero de aquí para acá 1 por ejemplo que está al lado izquierdo 1 menos 2 da menos 1 0 menos 2 da menos 2 tú dices mira de aquí para acá da valores negativos este man que está aquí ese numerito hay un switcheo de signo ahí cambia el signo entonces este valor ahora es el que vamos a tomar en cuenta aquí y mira cómo va quedando lo que vamos a hacer entonces es quitando esto y esto de acá vamos a volver a definir el valor absoluto pilas si lo que está adentro es positivo que es lo que está adentro x menos 2 lo que está adentro si esto es positivo es mayor o igual que cero eso es una inequación lineal te acuerdas es decir que el menos 2 cuando pasa para acá sumando mira que te quedaría x mayor o igual que el 2 de aquí para allá y mayor o igual el 2 con el azul quedaría cerrado mientras que con el rojo quedaría abierto vamos a poner hasta el paréntesis así acá para que tengamos doble notación para seguirla practicando ahora mira qué es lo que sucede que si lo que está adentro que es x menos 2 es positivo y eso pasa cuando tú tomas valores mayores o iguales al 2 el valor absoluto no le hace nada porque tú estás garantizando que aquí para allá sea positivo por lo tanto eso queda igualito mira quedaría el x menos 2 y le voy a colocar así un paréntesis a propósito se van las barras y queda solo el valor absoluto ah pero ya va ahora viene si lo que estaba adentro que es esto es negativo es decir pasas el 2 para acá y mira que te quedaría así quedaría positivo porque el 2 aquí es negativo pasa positivo es decir menores que el 2 cierto si eso pasa si lo que está adentro es negativo que sucede en esta situación el valor absoluto que es lo que hace las barras dice hey estás metiendo valores negativos por ejemplo en la x metiste el 1 metiste el 0 el menos 1 menos 2 hasta valores en los números reales pueden ser racionales e irracionales no importa el que sea pero entonces el valor absoluto dice no le cambio el signo para cambiar el signo algo que ya sabes que es negativo si esto ya estás diciendo que es negativo para cambiar el signo que se multiplicaría por menos entonces esa definición de valor absoluto la necesitas tú cuando tengas presente una inequación ya sea cuadrática ya sea lineal ya sea polinómica no importa la que tú tengas una inequación donde esté presente un valor absoluto tienes que definirlo de esta manera vamos a dejarlo hasta acá el vídeo lo que quería era representarte a ti qué es lo que significa el valor absoluto de qué forma se hace el análisis por qué se reescribe de esta manera qué significa esto al final es conectar la parte conceptual a nivel práctico en el curso de álgebra donde tenemos las desigualdades y inequaciones allí vas a encontrar este lo que es la parte de los ejercicios allí tú vas a tener en la parte de álgebra la práctica donde aparezca una inequación por ejemplo con un valor absoluto para encontrarlo sencillo epsilon academy.com allí vas a tener tanto para esta para esta área cualquier otro curso que necesites en la parte de matemáticas donde tú quieras nivelarte prepararte, foguearte, tener técnicas, trucos, entender de fondo por qué se hacen las cosas porque es que en epsilon lo que aprendes no lo olvidas si te gustó el vídeo suscríbete activa la campanita para las notificaciones te invito a que vayas a instagram para que veas los vídeos de aprende en un minuto donde aquí en instagram por si acaso es epsilon academy igualito y de esa manera puedes estar pendiente de todas las publicaciones que vamos haciendo te invito a que vayas a la página y nos queda más que decirte gracias por estar allí nos vemos en el siguiente vídeo chau